Concurso Nacional de Autores y Compositores de Música Puneña 2015 Categorías Marinera, Hueño Pandillero, Morenada, Tuntuna Caporales, Sicuris y Música Autóctona Cierro de Inscripciones 30 de Septiembre Girón Cervantes 137 Lima Informes 423-6238 Organiza Club Departamental Puno de Lima Auspicia Gobierno Regional Puno Apoya el desarrollo de la cultura puneña Inscripciones Puno, Ministerio de Cultura Girón de Uso 630 Juliaca, FEDA, Girón Junín 305 Cusco, Avenida Tacna, Número 200, Huanchaj